Hola que tal amigos Hoy les traigo una tercera dieta O cuarta dieta me parece Es muy sencilla Es igual con cosas que tengo en la cocina Y que le he estado dando esta semana a mi perro Y el ingrediente especial O este Diferente en cuanto a lo que se ha venido haciendo En los anteriores videos Es esto, que es la sardina En la semana le he estado dando Una lata de sardina Durante toda la semana Unas veces la he suministrado Hoy acaba y no quería dejar de compartirles Esto es sardina, pescadito Luego también tenía por ahí en el refrigerador Unas cuantas salchichas Las piqué, se las doy Porque se me van a quedar De eso que se echan a perder o las tire a la basura También tenía un poquito de jamón Una rebanada de jamón negro sagrada También se la doy Tengo frijoles Es bueno dar un poco de cereal Frijol Un poco de col Que igualmente me sobraba Por ahí en la En la cocina En el refrigerador Frijolitos Una guayaba Que también está ya un poquito Llegadona Pero ahorita la vamos a deshacer Y la vamos a poner aquí Para que se la coma todo También hay manzana Este es el asco Finalmente es comida Lo pueden revolver Muy bien Y vean como ya se está saboreando ¿Verdad? Estaba viendo Bueno Debería de enfocarme mi mano Pero Entonces vamos a darle aquí Comida Listo Comer Vean como es totalmente funcional Nutritivo Y bueno Esa sería Una cuarta dieta Espero que estén bien Les mando saludos a todos Sigan cuidando a sus mascotas Saludos